Bien, arrancamos con un video más, vamos trabajando un candombe, ah mi gente, este videito va pegado, tomado la mano con el anterior que hicimos Murga, como para, bueno, no nos vamos a detener mucho en el movimiento, porque es exactamente el mismo movimiento de Murga, canción que hicimos Soy un Corrión en el video anterior, le voy a dejar el enlace en la descripción para que entren ahí, pero lo que es un poquito más rápido, entonces vamos a aprovechar, no nos vamos a detener mucho en el movimiento, por lo tanto, si arrancás desde cero en esto del candombe, metete primero en ese videito que al inicio está el movimiento bien trabajadito, te dejo en la descripción, trabaja el movimiento y después te metes acá para trabajar los acordes. Estamos acá desde Fraiventos, esta hermosa ciudad, Fraiventos, departamento Río Negro, a orillas del río Uruguay, y la otra orilla está entre ríos, provincia de entre ríos de Argentina, es hermoso, en una plaza aquí, hermoso lugar, como para poder compartir acá a mi gente. En la tonalidad, en la tonalidad de La menor, candombe, es un ritmo género que identifica al Uruguay, patrimonio cultural del Uruguay, así que nada, el movimiento ya lo trabajamos, el movimiento 5, así, así, esta es la versión, el enlace del rajeo. Vamos con los acordes de A Mi Gente, como siempre, les recuerdo, en el librito, ahí está exactamente la misma tonalidad que vamos a trabajar, así que bueno, cualquier duda que quieras en cuanto al librito y eso, escribime en el comentario y yo te mando ahí el WhatsApp, para que podamos así coordinar que te lo mando por PDF o te lo mando de forma física, ¿sí? Todas las lecciones, todas las lecciones que están en el canal, en el canal de Aprendiendo Juntos, están acá en este librito, ¿sí? ¿Arrancamos entonces? Arrancamos con el La menor, los primeros versos, ¿sí? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, mi mayor, ¿sí? Tres, seis, siete, ocho, y termina con La, o sea, vendría a ser como siete con La menor, ocho con Mi mayor, y termina con un La menor. O sea, bien simple la primera estrofa de A Mi Gente, del Zabalero, ¿sí? Es un himno, es un himno uruguayo de acá, digo, o sea, que la gente realmente, no hay lugar donde uno tira a mi gente y todo, en cualquier rincón del Uruguay, canta, todo. Y todas las generaciones lo canta, ¿sí? Entonces son siete con La menor, ocho con Mi Mayor, y uno con La menor, la primera estrofa, ¿sí? Habla un poquito del carnaval, ¿sí? Sobre todo a mi gente habla del carnaval de Colonia, de donde era el Zabalero, ¿sí? La menor, entonces. Empezamos. Siete. Empiezo. Sentados al gordo de la vereda, bajo una sombra de alguna, mi, una chón. Vimos pasar coquetos carnavales, caneta diva de un melón. La menor. La segunda estrofa empieza con La menor nuevamente. Primero, pues, me dijo y su muchacho. Pasar la séptima. Coquetos carnavales, re menor. El señor, el pobre niño, rodea a la hablado, mi, que el niño, que la canta canción. Repite. El re menor. Rodea a la hablado, mi, que el niño, que la canta canción. O sea, empieza la menor. Hay un la séptima. Dos con re menor. Dos con la menor después. Dos con mi. Y dos con la menor. Repite nuevamente dos con re menor. Rodea a la hablado, mi, que el niño, la, 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 la de hoy. Y ahí estamos en la segunda parte, que en la segunda parte cambia un poquito la melodía, pero mantiene todo con la menor. Tío veneno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y pasamos a mi. Uno. Dos. Igual que la otra es la inicial. Ocho con mi. Y al hablar. Al barrio la. Y de. Repetimos nuevamente. Siete con la menor. Siete. Mil. Ay, na, mi. El, na, 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 na. El verde, el vino de Beligala. El oro y sus amolas. Bueno divino. Uno está valerola. Y cuando sube la melodía. Cuando sube. Baja el re menor. Dame el corazón. Tres. No es secreto del hombre de tu río. Del hombre me vine a dejar, en la cantón. Que no es secreto del hombre de tu río. De los mí me vine a dejar, en la cantón. Y ahí está toda la secuencia, porque arranca nuevamente la secuencia, 7 con la, 8 con mi y 1 con la. Después nuevamente pasa la, la séptima, cuando sube la melodía, 1, 2 con re, 2 con la, 2 con mi, 2 con mi. Y ahí está todo el tema, porque incluso al final, cuando termina los versos finales, que termina con la melodía alta, termina con 2 con re, 2 con la, 2 con mi, vamos con el final que termina. Y ahí en el final. Puedes terminarlo ahí, chatito, ¿no? Chatito, qué espectacular. Pero ahí hay muchos intérpretes que juegan un poquito. Hacen ese final. Es uno con Re, uno con Do, uno con Mi y uno con La. O sea, extiende el lado. El tambor y se olvida, la miseria no. El tambor y se olvida y la miseria no. Re, uno con Mi y uno con La. Ahí termina con La, ¿sí? Re, do, mi, la, la, mi, la, la. Re, do, mi, la. Ahí está todo, ¿sí? Y ahí está todo el cantón. Tan simple como eso. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar hacer un poquito juntos. Bueno, sugerir, suscribirte, comentar, compartir este material. Para que otros guitarreros, guitarreras se sumen a esta gran comunidad. En la discusión, tanto en las redes, como siempre, así vamos creciendo en esta gran comunidad. La idea es empezar a salir un poquito como en el canal anterior, recorrer diferentes rincones. Tanto, bueno, puede ser el Uruguay, el Uruguay, el Uruguay, el Uruguay, el Uruguay de Argentina. Ir mostrando, haciendo tutoriales para que vayan aprendiendo más herramientas en esto de la guitarra. Y, a su vez, mostrando lugares muy hermosos que puedan visitar, ¿sí? Así que, bueno, seguimos con esta nueva propuesta de Aprendiendo Funtos, ¿sí? Bueno, vamos, a ver cómo sale esto. Al principio, muchos, incluso, suenan los tambores, nomás. Podés hacer esto, apagar la guitarra. Y empezar medio acapella. Muchos empiezan de una. A mí me gusta mucho más arrancar con la cuerda de tambores. Cha, cha, cha. ¿Sí? Con la clave, marcando un poquito. Me gusta más de esta manera. Sí, arrancar. Pero bueno, si querés arrancar de una con el rejeo, queda buenísimo. ¿Vengamos? Sentados del cordón de la vereda. Más con las sombras de algún amor moneto. Vimos pasar con que tu carnaval es careta viva de un pez con dolor. Primero fue mi chico y su muchacho. Con la inspiración. Que el morerío rodea a los tablados. Y el divino que toma la canción. Libro quebrero de fiesta sincara. De el empero de la felicidad. Los empileros, poetas, corinjeros. Que da la flor al barrio que se va Pueblo divino, culo sabanero Vido contigo, está mi corazón Quiero el secreto del hombre de tu río El hombre timiría, el cariño cantó Ahí repetiría, repetiría, ¿no? En ella de canilla cantó Dame a tu soco, la luz de tu bohemia Cala de tarro, roberto y tarro El pibulete, el sapo de la verde El vino de joven, el oro y su sabor Pueblo divino, culo sabanero Papel picado, botín a bajo el sol Sigue tu lucha de pan y de trabajo El tamborín se olvida y la miseria no Sigue tu lucha de pan y de trabajo El tamborín se olvida y la miseria no 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 Está además, digo, no está Hay que aclarar que no es mi tonalidad esa, ¿no? Mi tonalidad sí está ahí Se la dice en la tonalidad a la menor Pero en la forma más simple y la que todos lo tocan, ¿no? Pero realmente mi tonalidad es mi menor O sea, aquellos que tengan voz Una tonalidad mucho más baja Tendrán que cambiar los acordes Lo que es la menor a mi menor Lo que es mi mayor a si séptima Lo que es la séptima lo cambian a mi séptima Y lo que es re menor lo cambian a la menor Entonces sería así Se mi menor Sentado al salto donde la mereva Bajo la sonda de alguna nocí mayor Viejo pasar Poquetos catabales Careta viva Tumpepín con dolor Primero fue Pelico y su muchacho Cochila con chula mi inspiración El pobrerío rodea a los tablados El tirisimión que toma la canción Se dan cuenta, ahí cambia totalmente Y no te voy exigiendo para nada Estoy cantando como La menor Sigue tu lucha de pan y de trabajo El tambor y se olvida Y la miseria no Sigue tu lucha de pan y de trabajo El tambor y se olvida Y la miseria no El tambor y se olvida Y la miseria no El tambor y se olvida Y la miseria no Se dan cuenta que es nada que ver Yo lo hice en esa tonalidad la menor Vamos a arrancar el tutorial porque es la tonalidad que está en el libro Pero quien no alcanza esa tonalidad Tiene una tonalidad más baja Ni que hablar Haga la tonalidad de mi menor Y nada Con esta hermosa vista Entonces Vamos a dar el primer candombe En esta nueva propuesta Así que a trabajar Me lo han pedido muchos Pero se viene mucho más candombe Mucho Bueno de todos los ritmos Así que han pedido De a poquito me voy a ir Metiendo con esto Con toda la energía que ha arrancado en este año 2024 Vamos a arrancar Ay sí Y es tu lucha de pan y de tabaco El tambor y se olvida Y la miseria no Y es tu lucha de pan y de tabaco El tambor y se olvida Y la miseria no Y el tambor y se olvida Y la miseria no Y el tambor y se olvida Y la miseria no